¡Pues yo espero realmente ideas, realmente una contienda de altura! Creo que es lo que todos queremos, la ciudadanía está viendo cómo vamos a tener una mejor ciudad que esta y para ello hay que proponer y que se escuchen las propuestas. ¿Cuál será su punto fuerte, candidato? Mi punto fuerte es este debate. ¡Debatable! Las ideas, las propuestas, todo. Imagínate nada más, fui secretario de Salud de este país, hoy vamos a debatir este desarrollo social, fui secretario de Desarrollo Económico de la ciudad y hoy vamos a debatir Desarrollo Económico para la ciudad. ¿Estás segura de que va a ganar, candidato? Estoy seguro que tendré las mejores propuestas. Salomón, vas a demostrar que conoces la ciudad de México. Conozco la ciudad como la palma de mi mano y vamos con todo para poder realmente tener un diálogo de altura. Creo que la gente lo que espera y aspira es tener candidaturas que realmente propongan y no nada más anden colgando lonas o dándose sombreras. El punto débil cuál va a ser del otro lado del debate. Ya veremos. Gracias.